Diferentes grupos de ciudadanos y personas se han dedicado en estos días de cuarentena a recolectar ayudas para llevar a las familias sonsoneñas más necesitadas. Un aplauso para ellos y para todos los que lo hacen. Sonson TV Noticias aclara que las personas que dan a continuación su testimonio fueron contactadas por este medio. Nos reunimos un grupo de amigos del colegio, de la infancia, y empezamos a hacer un aporte entre nosotros y a llamar a algunos conocidos, son unas personas que sabíamos que de pronto nos podían colaborar, amigos de acá del municipio de Sonson, empresarios y otros sonsoneños que no están acá en el municipio. Una vez recogimos esto, hicimos alrededor de 50 paquetes nutricionales, 50 mercados, muy generosos, consideramos buenos para identificar unas familias o elegir unas familias que estuyan en condiciones de vulnerabilidad, indudablemente lo que uno recoja o lo que uno logre adquirir con este grupo de amigos no tiene ningún fin, pero resulta a veces ser poco para las necesidades de la población y quisiéramos llegar más allá, pero nos limita el recurso económico y ya se nos agotó eso, pero estamos dispuestos a hacer una segunda entrega, ahí estamos trabajando en eso. Otro grupo de personas es el denominado Pasión por Sonson, quienes en su mayoría viven fuera del municipio, pero aún así se encuentran recolectando ayudas para ser entregadas a las familias sonsoneñas. El cual es un grupo de sonsoneños erradicado en diferentes partes que está realizando diversos proyectos y algunas campañas. En esta ocasión queremos favorecer a las familias más vulnerables de nuestro municipio en esta época de pandemia, es por ello que estamos buscando diferentes recursos por medio de algunas donaciones para llegar a muchas más familias a través de mercados. Son son soneños, hemos estado juntos en los encuentros, las rumbas, las colonias y las fiestas, pero ahora necesitamos ser muchos más. Son momentos difíciles, por ello habilitamos la cuenta de ahorros número 672-098-55-001 de Bancolombia, a nombre de Pasión por Sonson, representada por Albeiro Vergara Carolo. Invitamos a todos a realizar sus aportes para suministrar alimentos a quienes más lo necesitan. Contamos contigo, mil gracias. Igualmente, Liz Serrano, quien hace parte del grupo animalista del municipio, se encuentra recolectando ayudas para los sonsoneños. Lo primero que yo quiero que sepan es que nuestros animalitos no han estado desamparados, ni las palomas, ni las zarigüeyas, ni ninguno de los animalitos del municipio de Sonson. Tenemos sitios estratégicos donde se les entrega el cuido a las personas y las personas se lo dan a los animalitos, ellos ya saben y van llegando, ya llevamos más o menos un mes, pues 20 días en esto, y los animalitos están alimentados. Entonces, tuvimos una idea con el grupo animalistas que fue hacer unos paquetes nutricionales para la población, sin ningún indistingo de condición, ni que estuvieran en familias en acción, ni en discapacidad. Son Soneños que en este momento estamos viviendo, pues, este coravidus que nunca nos lo esperábamos, pues, yo creo que nadie se esperaba que esto ocurriera. Entonces, ya vamos hasta el momento, 150 paquetes nutricionales, muy bien organizados, sobre todo con mucho amor y que han llegado a las familias Sonsoneñas con todo el cariño. Otra iniciativa que se desarrolla a nivel mundial es la de dejar alimentos en un sitio y quien los necesite los tome. Por otra parte, quien tenga la posibilidad puede donar. En Sonson, en la denominada Tiendita de Dios, ya hasta hay fila para abastecerse. Amigos, buenas tardes. La Tienda de Dios es una propuesta que ni siquiera es nueva. Es caridad cristiana. Dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al que está desnudo, el que está en la cárcel, el enfermo, visitarlo. Y la Tienda de Dios, pues, ofrece cada día algún producto que pueda servirles para la alimentación diaria. Ya se da la gente, hace su fila y está pendiente, entonces, de esta actividad. Son muchos malos ciudadanos y grupos de personas que se encuentran en este momento en Sonson recolectando algún tipo de ayuda para las familias que lo necesitan. Desde Sonson TV y Servicops, queremos resaltar el valor de la solidaridad de las sonsoneñas en estos tiempos difíciles. Gracias. Gracias.